Hola mis queridos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal y hoy es viernes 13 y que más para el viernes 13 le puedo yo ofrecer a ustedes que una limpieza espiritual porque es muy importante los viernes 13, aunque todos los días es importante limpiar su casa, pero hoy es un día que muchas personas lo usan para cosas negativas, para mandar malos pensamientos, mandar espíritu oscuro y hacer brujería. Siempre hay que estar un paso más adelante. Hoy le ofrezco una limpieza que no le había ofrecido y es con apazote y esto es simple y fácil de hacer. Ustedes compran su apazote fresco, ahí me encanta el olor del apazote, lo amarran con una cinta roja y van azotando las paredes de su casa. Es bueno que compren dos paquetitos de esto. Diciendo que se vayan de aquí todos esos espíritus oscuros, también limpiar el aire y despojar el aire. Después usted coge otro bonche, le pone una cinta roja y también se limpia. Eso usted lo envuelve y lo bota lejos de su casa para que se vayan toda la mala energía con ese apazote. Si no puede conseguir el apazote, puede hacer un despojo en la casa con albahaca y también limpiarse usted mismo. Pero hoy es bueno que se limpien. Limpien su casa, se limpien ustedes, pongan música espiritual, quemen incencios y llamen las buenas vibraciones, los buenos espíritus para que permanenca en su casa y no le den acceso a ninguna de esas malas entidades porque a veces se cuelan, a veces no es necesariamente que son de uno. A veces viene una persona a visitar y viene con un espíritu oscuro por ahí que se cuela y le abren a sacarlo. Por eso es muy importante siempre estar pendiente a la energía de su casa, cómo se siente, cómo está fluyendo. Si no pueden conseguir el apazote, consiganse la albahaca, limpien su casa, limpiense ustedes, después queman su incencio y ustedes van a ver. Compréen uno de esos velones que se sacan del frasco y se lo prenden y hacen y rezan la oración, revocación de San Miguel para revocar todas las cosas malas. Si no pueden conseguir el velón, con una velita blanca lo pueden hacer. Después, más adelante, yo les voy a enseñar cómo hacer la revocación de San Miguel. Es muy fácil, es siempre bueno tener un velón desoprendido para alejar las cosas malas. Espero que este video lo ayude y en este día de hoy lo hagan para que se protejan de cualquier mala energía que ande por ahí. Si les gustó este video, denme un like, compartan este video y suscríbanse a mi canal que es muy fácil, ahí abajo. Dios me lo bendiga, lo quiero y lo valoro a todos. Luz y progreso.